Al final lo que buscamos es que se cumpla un objetivo como es este, particularmente de 62 casos de prótesis, afuera tienen un costo de 30 mil pesos que es simple y sencillamente inalcanzable. Y que aquí, con el esfuerzo del tiempo humano en horas de los doctores, que vienen y lo hacen de manera gratuita y altruista, y nosotros conseguirles los insumos para que ellos puedan venir, es la manera en que vamos dando un paso cada día más en la administración.